En cuanto a un proyecto que como club formativo de la academia nos hemos planteado que Giron sea parte de los campeonatos nacionales en este caso ya directamente jugaremos la serie B, esto se dará el 28 de abril ya tenemos grupos definidos, son 18 equipos que van a pelear el cupo a la serie A entonces se dividió en 3 equipos de 6 y el grupo 2 en que nosotros estamos la sede la pedimos que es aquí en Giron, en el grupo 2 está Master Junior, la academia, Team Soccer, Independiente, EPA Elite y un equipo Ñuca Dipura sabe que el proceso es demasiado duro y como experiencia nos queda una llaga muy grande porque nosotros tenemos la ilusión de que al oír representar a Giron muchos jóvenes de aquí iban a tener el interés de ir a entrenar, de ir a probarse pero mejor tuvo más acogida con gente de Santa Isabel y la Unión primero por la falta de cultura que es la entrega, la responsabilidad y las ganas de ir a entrenar y Giron no tiene todavía esa cultura somos 12 en total, la mitad desde afuera estoy hablando de unos 7, 8 jugadores que me gusta como juegan que yo sé que tranquilamente aportarían al equipo pero da un qué importismo siempre somos unas estrellas localmente pero cuando salimos a un nivel un poquito más alto yo creo que nos asusta, nos da miedo entonces prefieren evitar ese paso yo siempre he dicho que aquí desde niños hay que formarles con una mentalidad de entrenamiento de responsabilidad, de entrega ¿Qué camino le viene? Trabajar en formativas, todo es los niños, la juventud desde los 15, 16 años ya irles formando siempre hablamos aquí de turismo, hablamos de que queremos que venga gente a Giron y el 28 va a venir 6 equipos de 15 por delegación estamos hablando casi de 100 personas que van a llegar a Giron en un solo día aparte familias, barra, todo, cada equipo vamos a tener 200 personas en un día aquí en Giron ¿Qué más turismo que eso? entonces nos damos cuenta que el deporte es una herramienta clave en el turismo dentro del cantón bueno, mi petición sería darle la importancia que se tiene al deporte a veces nos preocupamos de la formación integral de nuestros jóvenes que están en malos pasos pero no nos preocupamos por encaminarlos por el deporte yo siempre he dicho, si un niño aprende a respetar las reglas de un deporte aprende a respetar las reglas de la vida y otra cosa es el apoyo, pónganse nosotros hemos pasado varios oficios para auspiciantes pero caso omiso se han dado en la mayoría de las veces agradezco al GAT municipal que nos está colaborando mucho con lo que es el préstamo del coliseo para los entrenamientos hay muchos gastos, demasiados gastos que estamos corriendo prácticamente los dirigentes del club que es mi hermano y yo todo gasto es a medias entre los dos entonces es demasiado, demasiado gasto pero todo sea por el amor al deporte y porque Giron esté presente en un campeonato nacional gracias 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 gracias